Amigos, gracias por seris. Junto a nosotros tenemos algo delicioso que mostrarle aquí en Cochabamba. Estamos en la capital gastronómica y obviamente tenemos grandes maravillas, delicias para todos ustedes. Está junto a nosotros nuestra amiga Isabela, que viene por parte de Isabelas. Miren estas delicias, son galletas muy típicas, muy tradicionales. Ya en Cochabamba ya están casi cinco años en el mercado y no creo que exista una persona en Cochabamba que no las conozca. ¿Cómo estás, Isa? Bienvenida, qué gusto tenerte. ¿Qué tal, Pau? Buenos días, es un gustazo para mí estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, como decías, ya son varios años en los que estoy con este negocio y es un gusto, como te digo, estar acá. Y contarles un poquito acerca de la marca, de los productos. Qué bien, qué bien, Isa. A ver, contanos, por favor. Sabemos que ya estas galletas ya son realmente un ícono aquí en Cochabamba. ¿Cómo decidiste emprender, hacer este negocio? Contanos un poco sobre tu experiencia y tu trayectoria también. Ok, les cuento un poquito. Yo estudié Administración de Empresas en la UGB. Y bueno, paralelamente, como sí tenía esta receta de mi abuelita, como es muy típico comenzar con ese background. Y como estaba estudiando Administración de Empresas, yo al principio era muy tímida. Tenía el producto y una amiga me decía, como que deberías venderlas. O sea, Isa, te harías millonaria. Entonces, nada, ella prácticamente me jaló a la cafetería de la U. Me dijo, o sea, le dijo ella al dueño de la cafetería, como que estas son las galletas de la Isa, te van increíbles, vendelas. Y me dijo, ok, traerlas mañana. Entonces, así empecé llevando 12 galletas de chocolate. Y bueno, al día siguiente fueron 24, 36 y tal. Yo empecé en el hornito de mi cocina, de mi casa. Y gracias a Dios la marca fue creciendo. En base a eso sí, recién desarrollé la marca. Tuve la oportunidad de pasar cursos de especialización en España cuando me fui de intercambio mediante la universidad. Aproveché y tomé los cursos de pastelería. Ya luego volví, volví a Bolivia, apliqué a varios concursos de emprendimientos y fui ganando capital semilla. Uno interesante fue uno de la UPB, que eran 5 mil dólares de capital semilla. Y ya con eso y ahorros fue creciendo, adapté un espacio en mi casa. Luego empecé con Casa Mercado, fue la pandemia. Fue mi primer punto de venta, tenía una pequeña esquina. Luego, gracias a Dios, la marca siguió creciendo. Abrí mi primer local. Luego, bueno, el año pasado el cookie truck, la combi, sí, la han debido ver, bueno, o espero que sí, en alguna calle de cocha. Generalmente está en el Parque Fidelance. Y bueno, ahora simplemente estamos con la fábrica, que es a lo que recién empecé igual. Yo antes hacía, como les decía, las galletas directamente en mi casa. Y ahora tengo, sí, un espacio más grande. Y así, poco a poco vamos creciendo. Isa, de verdad, nos encanta tenerte aquí. Felicitarte también por el trabajo que has venido realizando. No es fácil emprender, no es fácil hacer empresa. Y que vos perseveres y que sigas en este negocio, que estés tan bien posesionada, porque de verdad son deliciosos tus productos, es algo maravilloso. Y ya hemos sido testigos de todo lo que has venido haciendo durante todo este tiempo. La fábrica, le decía, extracámaras con Isa, es súper bonita. Vemos, obviamente, los detalles que tienes en la fábrica, la higiene, el cuidado, o sea, todo lo que cuidas a la hora de presentar tu producto es realmente maravilloso y es además muy importante. Exacto, sí, muchísimas gracias, de verdad, Pau, por todo tu cariño, porque yo sé igual que eres una súper cliente, igual agradecerte por eso. Sí, la fábrica es el último paso que he dado, o sea, uno de los más recientes. Es decir, la verdad que era un sueño, es un sueño materializado entrar, está exactamente como yo la visualizaba, ha sido un trabajo duro, muy duro de muchísimos años y, bueno, ese es el resultado. Muy bien, y el resultado, miren, por favor, estas delicias, son estos productos, estas galetas. A ver, contanos sobre la variedad de galetas que vamos a poder encontrar en Isabel. A ver, les cuento, bueno, como les decía, empecé yo con esta, la de double chocolate. Esta es la de chocolate. Ajá, este es como que mi primer producto y ya luego fuimos, después de los cursos que les comentaba que pasé en Barcelona. Voy a probar en ese momento. Hermosa. Y nada, tomé los cursos, ahora tenemos más de 20 sabores, entre rellenas y clásicas. También lo último que sacamos son estos postres, que son postres cucharables en vasito. Tenemos de distintos sabores. Acá están los de pie de limón y cuatro leches. En cuanto a los packs, tenemos de 14, 7, 4 y estas bolsitas en las que si ustedes están con una tojita, simplemente pueden ir al local o al carrito a pedirse su galleta y con gusto se las vamos a dar. Y eso es básicamente, los pedidos los pueden hacer en el contacto, a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro WhatsApp, que es el 783. 5, 8, 4, 5, 7 y eso. Bueno, de verdad, Isa, felicidades. Para la gente que quiera hacer pedidos, tal vez ya se viene fin de año, ya estamos en cerquísima Navidad también, increíble. Halloween, me imagino que también vas a realizar muchos más productos. ¿Cuál es el teléfono en las redes sociales también? ¿Cómo te encuentran exactamente? ¿Y cómo pueden hacer pedidos con cuánto tiempo de anticipación? Esta está una delicia, de verdad. Bueno, yo ya conozco casi todas las galletas. Me encantan. Nada, como les decía, tengo el local en la Niseto Padilla, entre Santa Cruz y Villarruel, acera norte, casi al frente del conejito blanco. Perdón, no sé, cámara mirada. Luego tenemos el garrito, pero si nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, y estamos empezando con TikTok, o al WhatsApp, que es lo más seguro, es el 783-584-57. Ustedes pueden pasar por cualquier punto de venta, de nuestros puntos de venta, o hacer el pedido, y bueno, va a ser un gustazo para nosotros atenderlos. Muy bien, Isa, de verdad, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte acá. Quizás igual mostrarles las galletas, si quieres partirlas. Claro, a ver, ¿cuáles son las de rellenito? A ver, esta, no sé, esta y esta. A ver, miren esta. Las puedes partir como que... Que esta es la Red Building, ¿no? Ajá. Miren, miren su relleno, por Dios. Tiene un montón de relleno. Voy a probar también. Vamos, en las entrevistas de galletas, ¿cómo estás? Qué rico, de verdad, gracias. Bueno, Isa, muchas gracias. Por favor, tu invitación para que te visiten la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de visitarla en el interior del país, si vienen a Cochabamba. Por favor, tu invitación. Exacto. Bueno, obviamente invitarlos a todos. Y también agradecerles a los que sí son parte, son nuestros clientes, o como decía Pau, me han visto crecer, han visto crecer a la marca. Desde que yo estaba en la universidad, invitarlos, siempre estamos innovando, ese es como que uno de nuestros pilares, la innovación, la calidad. Y nada, como les decía, tenemos bastantes sabores y estamos con los brazos abiertos para recibirlos y nuevamente agradecerles por todo el cariño, por todo el apoyo. Perfecto, Isa, muchísimas gracias. Esa está buenísima, miren, tiene Nutella adentro. Ay, no, Dios mío, me estoy muriendo. Ya, muy bien, Isa, muchas gracias. Nosotros continuamos con más y nos vamos hasta la paz.